de haber vivido un gran partido que usted, por supuesto, disfrutó en la pantalla de Fox Sports. Toma ventaja León, pero la moneda sigue en el aire. Gracias por dejarnos entrar a su casa o donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Sports. Soy Gustavo Mendoza y junto a mis compañeros vamos a analizar lo que pasó aquí en la ida. Fabián, ¿está ahí cómo estás? ¿Determinante o la moneda está en el aire? Mi querido Augusto, un fuerte abrazo para ti, para Yayo, para mi querido Rubén, para la gente en casa. Yo creo que un partido que me parece está abierto. Obviamente la postura de León siempre intentó jugar siempre a lo mismo, ¿no? A ser ofensivo, pero me parece que el conjunto de Atlas hace un gran partido. Viene y vende cara la derrota, se pone en dos oportunidades en ventaja. No supo manejar el marcador por el ímpetu y por la variante que tiene el conjunto de León. Y al fin y al cabo, bueno, el que más intentó, por lo menos para mí, porque Cota tomó muy poco trabajo, fue el conjunto que ganó el compromiso. Se va recién estos primeros 90 minutos, queda mucho todavía por dar. En el Jalisco será otra cosa, la localía puede en cierta manera pesar, pero León se sabe comportar de muy buena manera también de visitante. Así que me parece que esta primera parte, León es merecedor del triunfo. A un gran trabajo del conjunto de Atlas que a mí me sorprendió, porque a ratos hizo una presión muy alta. Rubén Rodríguez, hablábamos de un equipo que se iba a venir a defender y otro a ofender. Nos sorprendió el Atlas, una postura muy agradable. ¿Cómo estás, Gus? Buenas noches a todos en casa. Un fuerte abrazo, Yayo, Fabi. Sí, 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 creo que Atlas nos sorprendió. Creo que se le picó la cresta en toda la semana y nos sorprende con una presión alta, con una presión que inquietó muchísimo a la saga de León. Yo insisto, si el León tiene algo débil es la defensa. Hoy porque Purch al principio estaba muy solo, Julián Quiñones no estaba al 100%, sino tal vez el marcador vecía a otro. Y del otro lado, me parece que León siempre a su ADN, fiel a su estilo, busca, busca, busca. Para mí se le acomoda el cuadro con la lesión de Mosquera. Lo saca, se le acomoda un poquito y por ahí viene un recambio importante. Y después con la entrada de Chapo Montes le da claridad. Jimena, que estaba perdido, apareció en el momento preciso. Sorprende el equipo de la Academia aquí al arranque del partido. Y lo del cambio, qué curioso, ¿no? Yayo de la Torre, cómo a veces un cambio te beneficia. Y es que el avión Ramírez por derecha es otra cosa que cuando estaba por izquierda. Sí, ¿qué tal? Gustavo, Fabi, un saludo para todos. Rubén. Mira, hay una frase muy dicha en el fútbol, ¿no? Hay lesiones que arreglan alineaciones. O sea, no es el caso porque Mosquera no es un mal partido, pero la verdad que sí se le acomodó todo, coincido completamente. Porque Ramiro González hizo un buen trabajo como central, estuvo haciendo bien las cosas. Porque Tecillo por izquierda fue más punzante que lo que había hecho Ramírez por izquierda. Y Ramírez fue más punzante por derecha que lo que había hecho Mosquera. Entonces sí, se le acomodó esta situación ante un Atlas que para mí dio el mejor partido de esta liguilla, ¿no? O sea, la verdad de lo que había hecho en esta ocasión, ya lo platicaremos, cumplió con las dos facetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!